Música Nadie se está peinando, gente cocina y cocina Los cabellos son de oro, cierven y vengan a la esquina Pero mira como bebe, como bebe, pero me voy a comer Pero mira como bebe, como bebe, como bebe, pero me voy a comer Pero mira como bebe, como bebe, como bebe, como bebe, pero me voy a comer Pero mira como bebe, como bebe, como bebe, como bebe, como bebe, pero me voy a comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!